9 de la mañana con 11 minutos, el grupo de operaciones policiales de Carabineros realizó un allanamiento en un edificio, esto luego le contábamos en titulares del asesinato del cabo primero Daniel Paz. Bueno, se están realizando múltiples diligencias para dar con los responsables, encontrar algunos antecedentes. Felipe Hernández nos cuenta a esta hora. Hola, Felipe. Sí, ¿cómo están muchachos? Muy buenos días. Sí, se están desarrollando varios procedimientos, principalmente relacionados con allanamientos. En diferentes puntos de la región metropolitana principalmente, de hecho nosotros estuvimos en uno en el que ustedes mencionaban justamente en el sector de Leuterio Ramírez con San Francisco. Esto en pleno centro de Santiago y en el que llegan personal del GOPE y también del OS9 a un edificio que se emplaza en esa esquina, justo en esa esquina con el objetivo de buscar a personas que estarían entonces relacionadas al hecho ocurrido anoche en el sector de Arturo Prat con Avenida Mata, donde finalmente el cabo Daniel Palma Yañez se termina falleciendo por un impacto de bala. En realidad fueron dos impactos de bala que habrían sido percutados por sujetos que estaban al interior de un vehículo y que habían sido denunciados por vecinos de ese sector que habrían estado realizando disparos en esa zona desde el interior de un vehículo marca Audi modelo A4 color gris. Vehículo que por cierto, tras el hecho ocurrido con este funcionario de carabineros de la cuarta comisaría, terminan huyendo del lugar y siendo intensamente buscados. Es de esa manera que se han ido desarrollando varios episodios, varios procedimientos policiales, no solamente en el sitio del suceso, allá está nuestra compañera Valentina Nieto en el lugar donde ocurrieron los hechos en la jornada de anoche. Ahí está trabajando el personal del abocar de carabineros en el laboratorio de criminalística de la institución policial, porque ellos tienen mandatada esta investigación por parte de la fiscalía y está colaborando la policía de investigaciones con el objetivo de encontrar a estos sujetos que habrían participado de este cruel ataque en contra de este funcionario de la cuarta comisaría de carabineros. Como les señalaba, se desarrolló este allanamiento en este lugar, se allanaron, ingresaron estos funcionarios de carabineros, principalmente del OS9 hasta el interior de este edificio y comenzaron a subir y a realizar allanamientos en al menos siete pisos, del ocho al quince, tratando de encontrar al sujeto que estaría siendo entonces apuntado como uno de los participantes de este hecho. Tuvimos la posibilidad de conversar con el conserje de este edificio, que es con quien se encuentran primero los funcionarios de la policía uniformada. Escuchemos el relato que entregaba justamente esta persona, que nos entregaba algunos detalles de cómo fue el inicio del procedimiento por parte de carabineros. La información que nos dieron fue que vinieron a hacer un procedimiento judicial, por lo que había pasado con el cabo segundo, creo, y de resto no tenemos más información porque todo lo hicieron ellos ya puerta adentro. Estaban desplegados, imagino, buscando algo sobre el procedimiento. ¿Desde qué piso? ¿Desde el primero hacia arriba? Desde el ocho hacia arriba. Mira, aquí son veinticinco pisos, pero más o menos como hasta el quince, como del ocho al quince. Fue del ocho al quince y nosotros tuvimos la posibilidad incluso de subir hasta el piso decimoquinto. Ahí tuvimos la posibilidad también de conversar con algunos de los vecinos que se vieron alertados, principalmente por la cantidad de gritos que se estaban produciendo en horas de esta mañana. Fue minutos después, desde las siete de la mañana, cuando se produce esta situación, esta alteración, que en algunos casos del sueño, otros de comenzar esta jornada de día jueves, y que estaban preparándose para poder salir en algunos casos hasta sus trabajos. Fue el caso de dos de los vecinos que se vieron entonces, bueno, sorprendidos con todo lo que estaba pasando en el piso quince. Ellos son vecinos prácticamente a dos metros, menos de dos metros de distancia entre una puerta y otra. Era la distancia que había entre los departamentos de los vecinos y el departamento que iba a ser allanado por parte del personal de carabineros. ¿Les sorprendió? Por cierto, este es el relato que nos entregaban algunos de los vecinos. Los vecinos ingresaron al departamento del frente, porque yo salí a los gritos de la vecina, la verdad es que soy mamá, por la pequeña, porque yo dije, si están peleando entre ellos, les voy a pedir que me dé a la pequeña y que ellos hagan lo que quieran, pero era proteger un poco a la pequeña. Ahí vive su pareja y su bebé, nadie más. Íbamos saliendo a trabajar, como le digo, y no lo dejó ni salir nada, no cerró la puerta en la cara. Hoy quedé espirituado, porque igual uno no sabe lo que está pasando afuera, por lo que pasó anoche con el carabinero. Ahí está entonces las palabras que entregaban algunos de los vecinos, que sorprendidos se encontraron con este procedimiento policial, en el que trataban justamente de ubicar a aquellos responsables de esta situación. Finalmente no se encuentra a esta persona, al menos esa es la información preliminar que nosotros tenemos. Y por otro lado, quería comentarles, aprovechando este contacto, muchachos, que a eso de las 6 con 10 minutos de esta mañana, fue retirado del cuerpo del cabo primero, Daniel Palma, desde la exposta central, llevado hasta las dependencias del servicio médico legal, y mientras no se resuelva la situación de la autopsia de este funcionario de carabineros en el servicio médico legal, en el SML, no se puede tener todavía conocimiento de cuáles van a ser los pasos a seguir en torno al velatorio y a la ceremonia fúnebre de este funcionario de carabineros. El mártir, 1.233 de la institución de carabineros, 33 años tenía de vida, era padre de un menor de 4 años, y que esperaba justamente la llegada de un segundo hijo. Su señora, también carabinero, está embarazada, y estaban justamente ambos esperando la llegada de este segundo hijo. Había sido ascendido a cabo primero en mayo del año pasado. Todavía no cumplía un año de haber sido ascendido a ese cargo, a ese rango. Llevaba tan solo nueve años en la institución policial, y lamentablemente en un procedimiento y por la acción de delincuentes que percutan un arma de fuego y disparan dos veces, lamentablemente este funcionario de carabineros termina perdiendo la vida en acto de servicio. Por eso es el mártir, 1.233 de la institución de carabineros. Nosotros estamos en este minuto en la comuna de Ñuñoa, específicamente en la calle Ezequiel Fernández, a mi espalda está el OS9 de carabineros, y porque habría un procedimiento de toma de declaración de un detenido, y el que habría entregado parte de información en torno a los diferentes lugares donde podrían estar algunos de los delincuentes, que podrían estar entonces vinculados a esta situación ocurrida en la jornada de anoche, pasada las 21 horas, en el sector de Arturo Prat con Avenida Mata, y que ha permitido, entre otras cosas, llegar a realizar los respectivos allanamientos. Sin ir más lejos, hay un allanamiento que se podría estar realizando a esta hora, y que, por información que tenemos de forma preliminar, se estaría realizando en la comuna de Peñalolén. Pero no es el único procedimiento que se ha hecho, hay varios durante la noche de ayer, con el objetivo de encontrar y realizar la búsqueda del vehículo marca Audi, modelo A4, color gris, bueno, sobrevolaron por el cielo de Santiago, varios helicópteros de carabineros, también de la policía de investigaciones, y ese vehículo habría sido encontrado en el sector de San Bernardo, a la altura de Catemito, donde finalmente se están indagando justamente si es que ese vehículo encontrado tendría o no participación en ese hecho. Lo que también está siendo investigado es posiblemente la presencia de un arma de fuego al interior de ese vehículo que fue dejado abandonado en esa zona de la comuna de San Bernardo. Todo es materia de investigación y es en eso en lo que está también embarcado la Fiscalía Centro Norte, también carabineros, la Policía de Investigaciones que está colaborando en esta investigación amplia con el objetivo de detener a esta banda, que todavía no ha sido hallada, en torno a lo que sucedió con el cabo primero, Daniel Palma Yañez, fallecido en la jornada de ayer en acto de servicio en la comuna de Santiago Centro, muchachos. Bien, Felipe, nos quedamos atentos. Ciertamente, ya lo decías tú, son operativos que se están realizando en distintos puntos de la capital, estos allanamientos para buscar también a los responsables.